El pasado domingo concluyó el registro de los candidatos a la diputación local, siendo 10 los que buscarán representar a ese distrito en el Congreso local. El abanderado del PRI Partido Verde es Gabriel Cuenavarro y el de la coalición PAN-PRD es Fernando Huerta Cerecedo, quien fue regidor de obras en el TN de José Manuel Barrera Mojica. Por Movimiento Ciudadano está Elvira Hernández López, quien fuera presidente municipal de Jacatepec. Además, está Anglades de Jesús Rodríguez Carrera, como candidata del Partido Nueva Alianza PAN-AL, por Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Laura Estrada Mauro, además de Alma Hernández Santana, como candidata del Partido Socialdemócrata PSD, quien estuvo también como directora de comercio durante la administración de José Manuel Barrera Mojica. Por el Partido Unidad Popular PUP, la candidata es Gabriela Pérez Ramírez y por el Partido Encuentro Social PES está Damián Ramírez. Por el Partido de Trabajo, Terasita Aguja es la banderada. Sin embargo, aún no se conoce el nombre de la o el candidato del Partido Renovación Social. A pesar de que estos ya se registraron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y Epco, será unos días antes de que inicien las campañas cuando den a conocer si estas personas cumplen o no con los requisitos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.